El final del verano se saldó con más parados en Ourense. En agosto se registraron 23 desempleados más que en el mes anterior, hasta computar un total de 14.938 demandantes de empleo en la provincia. La estacionalidad del sector servicios provocó que sus empleados engrosaran una vez más las listas del paro tras el fin de la época estival, y la situación es similar en el resto de España. Así se extrae de los datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. A pesar de la subida del paro, el total de desempleados continúa en mínimos históricos, por debajo del umbral de los 15.000. Comparado con el mes de agosto del año pasado, el número de parados es un 10,9% menor. La estacionalidad se manifiesta fuertemente en la variación del paro por sectores. El sector servicios, que incluye actividades como la hostelería, sumó 103 dos ocupados. Las bajadas del desempleo en el resto de sectores mitigaron esta subida. La construcción restó 37, mientras que la agricultura 18, industria 15 y el colectivo sin empleo anterior 10. Por otro lado, la contratación en Ourense cayó un 14,7% respecto a agosto de 2022, ya que se contabilizaron 5.281 incorporaciones laborales en el último mes. En este caso, el sector servicios lideró las incorporaciones con tres de cada cuatro contratos firmados. Mientras tanto, la Seguridad Social registró 310 afiliados más. De media, el Instituto de Previsión registró 106.890 cotizantes durante el mes de agosto. Es un 2,4% más en comparación con el año pasado. El acento negativo lo ponen nuevamente los autónomos. La sangría de este colectivo laboral no se detiene. En el último mes cotizaron a la Seguridad Social 22.623 trabajadores por cuenta propia, 356 menos que en agosto de 2022.